He estrechado la mano de cientos de miles de panameños. Conozco su esfuerzo, su trabajo duro. Hoy, esas manos están cansadas por una década de corrupción e incapacidad. Pero en nuestras manos hay esperanzas, esas que unen sentimientos, las que sanan, educan, emprenden. Manos que empujan para adelante, todas señalando el mismo rumbo. Porque en el buen gobierno pondremos la mano a trabajar. Uniendo fuerzas, construyamos juntos el buen gobierno. NITO, Presidente. Vota Casilla 1. Vota Casilla 2.